Es increíble. Esto, quien va a ganar lo vamos a ver enseguida porque ya lo ha decidido el jurado. ¿Cómo lo ves, Laura? Bueno, a mí me gusta estar aquí con Flo. Hemos estado alguna vez en otras peores, pero estar aquí, mola. Yo creo que tiene que ganar el número de Laura, sobre todo porque Risto, ¿qué pensará cuando lo vea? No, pues, escúchame, es muy fácil que se ponga a ensayar y lo hace como... Que se ponga a la casa. Que lo practique. Que lo practique. Bueno, pues, suerte, Flo. Que suerte, Laura.